Entonces creo que, ¿cuál es una de las claves para abordar esto? La necesidad de hacerlo con madurez y saber que necesitamos el desarrollo de ambos. Porque para que nosotros podamos seguir comprándole a Brasil, también tenemos que desarrollarnos, tener mano de obra, tener gente que quiera comprar los productos brasileros. Porque es obvio, y no hace falta explicarlo demasiado, que lo que más mano de obra genera es la industria. Y que los mejores salarios también están en el sector de industria, de servicios, y si son con alta tecnología, más aún. Por lo tanto, ambos necesitamos sociedades, países, donde tengamos trabajo y bien remunerado, para que podamos seguir manteniendo esta relación comercial importante, muy importante también para ambos. Pero debemos agregarle, creo yo, ante el desafío del siglo XXI, nuevas cosas. Porque está visto que el siglo XXI va a tener nuevos protagonistas. Si el siglo XX se caracterizó por la bipolaridad, por un mundo de categorías blindadas o militares, el siglo XXI se caracterizó por un siglo XXI se caracterizó por un siglo de categorías económicas y de asociaciones estratégicas en materia de valor agregado, de tecnología, de conocimiento e industrialización. Está visto que tal vez otras economías de mucho mayor tamaño, inclusive que la de Brasil, están teniendo estratégicamente esta visión de complementariedad en el mundo que se avecina. Nosotros, argentinos y brasileros, no podemos ser tan necios de no darnos cuenta el carácter de asociatividad que tenemos que tener entre nosotros y ustedes, ustedes y nosotros, en ese mundo que se viene. Por muchas cosas. Porque va a ser un mundo caracterizado por la demanda de alimentos y energía. Porque va a ser un mundo que además del alimento más básico, va a requerir también la tecnología más sofisticada en materia de tecnologías, de comunicaciones, etc., en materia nuclear, en donde tal vez nosotros no tengamos el volumen de la economía brasileña, pero sí tengamos el know-how en materia de desarrollo de software, de telecomunicaciones, de energía nuclear, que realmente nos convierten en un socio más que atractivo. O que atractivo, en este caso, porque tienen una presidenta, para los de CQC que nos están mirando desde allá. Pero realmente, y más allá de las bromas, lo cierto es que tenemos que tener esta visión. El mundo que viene va a ser un mundo de feroz competencia comercial. Más allá de todas las declaraciones que se escuchan en todos los organismos multilaterales acerca del libre comercio, de que todos somos iguales, de que tenemos que llevar y bajar las barreras. Yo sé que esto tal vez sea poco diplomático lo que voy a decir. Pero una cosa es lo que se dice en todo el mundo, y otra cosa son las decisiones que se adoptan en todo el mundo y en todas las economías. Tenemos entonces que tener, brasileros y argentinos, la suficiente inteligencia para no perder de vista el todo. Y voy a recurrir a una frase muy común en mi país. Que el árbol no nos impida ver el bosque. Que cuestiones puntuales que se pueden desarrollar entre tal empresa o tal empresa, muchas veces inclusive del mismo origen, no quiero introducir cuestiones picantes, pero por allí, cuestiones que se introducen en cuestiones comerciales, es entre una empresa que está radicada aquí en Brasil, o sea, una empresa brasilera, y una empresa argentina. Pero, ojo, es una empresa argentina porque obviamente en Argentina no puede haber otra cosa que empresas argentinas. Pero sus principales accionistas son de origen brasilero. Por eso creo que tenemos que ser los gobiernos lo suficientemente inteligentes como para reencauzar y reorientar todas estas pequeñas diferencias que nos permiten llevar a cabo en serio una asociación que va a ser necesaria por muchas cosas. Primero por una cuestión de que ya venimos formando parte de este MERCOSUR que se ha hecho carne en ambos países. Porque estamos en la misma región. Porque logísticamente nos torna más competitivos nuestra cercanía. Y porque a partir de todo el desarrollo conjunto que hemos alcanzado, de las importantísimas inversiones que Brasil ha hecho en la Argentina, más las que tiene pensadas desarrollar, no voy a decir el nombre, pero acabo de hablar con una importante compañía brasilera que va a decidir en los próximos días una importantísima inversión en la Argentina. Entonces creo que todo lo que muchas veces se trata de potenciar de intereses más pequeños y más sectoriales, tenemos que tener la inteligencia de superarlos en vista a esta asociación estratégica que si uno mira los números, porque en definitiva, vamos, somos gobierno y ustedes son empresarios, pero a la hora de la verdad lo que hay que mirar son los números. Los números concretos de este intercambio comercial, cuántos son los cientos y cientos y miles de millones de dólares que hay de intercambio entre uno y otro país. Y entonces, en base a esto y a las otras consideraciones que he desarrollado, no equivocarnos a la hora de tomar decisiones. Por eso, cada vez que vengo aquí, me voy con soluciones. Y cada vez que Lula va a la Argentina, avanzamos un paso más en la integración. Yo creo que esta decisión de acortar los plazos de nuestros encuentros, de disminuir notablemente y establecer una metodología ya directamente de 45 días entre nuestros ministros, va a ser un instrumento muy útil para superar esas diferencias que, reitero, a la hora de la mirada estratégica, de la mirada a mediano y a largo plazo, son cosas muy, pero muy pequeñas. Entonces, si me alcanza mi copa, por favor. Muchas gracias. Gracias. Para brindar por la amistad, por nuestra relación comercial entre Argentina y Brasil. Pero por, sobre todas las cosas, brindar por nuestra inteligencia para resolver las dificultades, porque es allí donde se advierte el éxito de los hombres y mujeres de la política y de los hombres y de las mujeres de las empresas. Crear los problemas suele ser muy fácil y muy rápido y no demanda demasiada inteligencia. Simplemente que aparezcan algunos intereses contrapuestos. Para resolverlos hace falta abordar los intereses, pero además hacerlo con la inteligencia. Así que hoy me voy a permitir un brindis muy especial por la inteligencia de ambos, de argentinos y brasileros y de brasileros y argentinos. Muchas gracias y salud.